Si es que usted alguna vez conociera a un artista Y buscara en el fondo de su corazón Enclavada en su alma vería sin duda Una frase engravada con fuego y dolor Si es pintor, violista, cantante o poeta Es igual, todos sienten la misma ilusión Éxito, por el que sufren, por el que luchan hasta morir Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir Éxito, noches amargas, días de hambre pero feliz Éxito, el que lo haya solo él no sabe lo duro que fue Romper las barreras, sufrir que te humillen Pero siempre seguir Cuando estás en la cumbre de un día, soñarás Sientes pena resignarte y tener que aceptar Es muy triste saber que en el mundo hay personas Que te quieren tan solo por tu posición Esos mismos que hoy te alaban y te adoran No te daban ni la hora de un triste reloj Éxito, por el que sufren, por el que luchan hasta morir Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir Éxito, noches amargas, días de hambre pero feliz Éxito, el que lo haya solo él no sabe lo duro que fue Romper las barreras, sufrir que te humillen Pero siempre seguir Éxito, éxito, éxito Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Saúl, marcando la apertura De Déjame Cantar, Ameri, vamos a ver Alan, pero mira, cálmate, cálmate, mi amor Así es que se empieza, loco Bueno, mira, la canción empezó un poquito lenta para ti Empezaste a cantar la canción al final Tiene muy buena voz, muy buena afinación Muy bien Vamos a ver qué dice Bueno, de mi parte quiero decir la interpretación magnífica De un tema tan difícil y un tema muy conocido de festival Me gusta la confianza con la que manejas en el escenario Mucha seguridad Tú estás bien, oíste, tú estás bien Bueno, gracias a Saúl por acompañarnos Al final sabremos quién va a significar